Música Café Taza Taza Tostadas, Pepe Qué lindo, cuando tengo la cama para mí solo, como la disfruto Sí, Pepe, ya me doy cuenta Porque cuando suena el despertador, vos me pateás el traste Uy, las tostaditas negritas, como a mí me gustan Venga, fatiga, ven acá Pepe ¿Cómo le vas a dar esa fatiga? Le vas a romper el estómago Gracias Pepe, ¿sabés qué estaba pensando? ¿No te gustaría que vos y yo nos vayamos, no sé, algún fin de semana a algún lado? ¿La verdad? No, no estaría ¿Ya sabés qué había pensado, Pepe? Sí ¿Podríamos ir a Tostado, provincia de Santa Fe? ¿Dónde vive tu familia? ¡Qué coincidencia! ¿Y qué evento hay, el Festival Nacional del Eructo? ¿O tu mamá planea pesar más que un ternero joven los próximos meses y quiere festejarlo? Yo antes de volver a ver a tu madre, me convierto en un tenor De verdad te lo digo ¡Qué malo sos, Pepe! Se casa mi prima Norma ¿Cuál? ¿La del bigote? ¿La que te ha dado la chiva? No, esa no, mi prima Norma, te estoy diciendo Norma, no me diga que finalmente contestaron el aviso Qué maravilla lo que hace la gente por el pasaporte argentino, es una... Ay, Pepe, Álgor es divino Además ya balbucea varias palabras en castellano Dale, Pepe, va a estar toda mi familia Ahora ni mamado voy ¿Quién va a estar? ¿Tu primo Beto, el hombre maravilla también? No, él no va a ir porque tiene función Y bueno, pero por el casamiento le van a tener que abrir la jaula, amor Ay, Pepe, hazle esfuerzo Ya está, amor, no voy a ir, ya está Pepe Argento, ¿vas a ir? No, no, eh... La puta madre que me parió, ya me la hecha Arranqué ya mi contracto Yo no voy ahí, no me obligues a hacer algo que no quiero hacer Moni, por Dios te pido Pepe, vas a ir y no te vas a levantar de esta mesa Que no me digas que vas a ir Yo huyo en este preciso instante y se acabó No te vayas y me dejes hablando sola, Pepe Argento Vas a ir a esa fiesta de casamiento Eh, Moni, a ver si, yo cuando hablo ahí Las pocas veces que tengo razón, dame bola a mí No voy a ir al casamiento y se acabó Cuando vuelvas del trabajo vamos a seguir conversando sobre este tema, Pepe Entonces lo vuelvo ¡Ya vas a volver con el caballo cansado, Pepe Argento! Y ya voy a estar esperándote yo acá con la cena servida ¿Vas a cocinar? ¡Sí! ¡Y en pedo vuelvo! ¡No! Cha, cha, cha Cha, cha Cha, ya la estaba... La señora le dije que con los zapatos que acaba de comprar Iba a bailar como una princesa y ya le enseñé unos pasitos así Y me convenció Me los voy a llevar Espectacular decisión, señora Divina ¿Cómo no? Sí Qué bueno ¿Qué estás haciendo con esta mujer? Vendo zapatos, querido Y sabés que trabajo a comisión, ¿sí? Pero bueno, porque esta mujer va a querer que la querés Bueno, algún sacrificio alguna vez hay que hacer, Pepe Esto es suyo Muchas gracias Divino Chao Bombonazo Pero después la seguimos Oh Todo para vos Chao Hasta luego Chao Si, acabo de vender un par de zapatos, viejo Cambio ¿Qué pasa esa carita? A ver, una sonrisa A Lalo Una sonrisa Hola Me peleé con mi mujer Y no vuelvo más a casa No vuelvo más Estoy cansado, Lalo Estoy cansado Tengo buenas pelotas con este tema Eso es una cosa Basta, dije, basta Soy un esclavo de ella Siempre hay que hacer las cosas que ella quiere Hay que, ¿entendés? Se terminó No vuelvo más a casa, basta Acá soy un hombre Y lo tengo que demostrar, carajo ¿Dónde puedo comprar un ramito de flores baratos? No dijiste que me ibas a volver Acabo de decir Pero es que no tengo opción, Lalo Soy casado con hijos, ¿entendés? Ellas saben que vas a volver Siempre Soy un desastre, un desastre Pepe ¿Qué? ¿Qué me puedo pedir para el almuerzo? No estoy Es una cosa que no se puede creer No, de verdad que no se puede creer Me estoy desnudando Te estoy contando lo que me está pasando La situación que te... Yo soy un tipo muy insensible, Lalo Pero pará, discúlpame, perdóname No me di cuenta Pensé que habías terminado No, no terminé, caramba No terminé ¿Dónde me puedo quedar esta noche? No ¿Por qué? ¿Por qué vienen todos a preguntarme siempre lo mismo? No, 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 no Vos sabés que la respuesta ya es obvia ¿Cuál es? ¿Querés escucharla? Sí Ok Armate la camita acá en el depósito y dormíse acá Hay calefacción, está linda la noche No, me voy a ir a tu casa Mi casa no Por fin ¿Gratis? Gratis ¿Puedo? Vos me ganas ¡Yo soy un genio! ¡Ay, por favor! Esto se volvió a tapar Es que le tenés que abrir la tapita, monita ¡Qué tonta! Ay, vos sabés, Marilena, que estoy con una duda existencial Con una incógnita que me está absorbiendo el alma ¿El verde y el rosa combinan? Sí ¿Por? Ay, porque tengo que ir a un casamiento y no sé qué ponerme Todo lo que tengo es verde y rosa ¿Qué me voy a poner, Marilena? Y bueno, si vas con Pepe, una máscara ¿Vos no me podrías prestar algo? Pero claro, venite a casa y te presto algo Ah, y a Pepe también Retomo, venite a casa y te presto algo Ah, bueno Ay, vos sabés qué Hoy discutimos justamente por ese tema del casamiento Porque Pepe no quiere venir conmigo Y estuvo divino Me amenazó en que hoy no va a volver a casa No estás muy preocupada No, Marilena, estamos hablando de Pepe ¿A dónde va a ir? ¿A un bulo con una mina? ¡Chachán! ¡Chachán! Hola, 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 casita Hola, hola, hola Bienvenido, bienvenido Bienvenido al lugar, Pepe Este es el lugar Esta es la cueva de un ganador, Pepe Este es el Centro Nacional de Seducción Las chicas lo llaman el Pozo Voluptuoso Mirá si no me hubiera casado Dios, qué lindo es todo, eh Pero hasta el edificio es lindo ¿Qué son? Todas tus vecinas son modelos Todas viven acá Todas pasan por acá, Pepe Que vienen, vienen acá, acá No, no, no me hagas hablar No me gusta hablar y decir cosas que no quiero decir No, 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 por favor Te lo pido No, no, no Yo te digo, mira Me conformaría con tomar el ascensor con una de ellas Nada más eso Y estar parado en el ascensor Abrirle la puerta Hola, buen día Buen día, buen día ¿Cómo estás? Cerrarle la puerta ¿Qué piso vas? Tocarle el piso Y llegar al piso Abrir la puerta Hasta mañana ¿Qué pasa? Con eso sería un motivo de felicidad para mí Antes de llegar a casi toparme con el mono este que tengo No, 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 no Por favor, no penses en tu mujer Olvídate de tu familia Mirá, mirá, mirá ¿Querés tomar algo fresquito? ¿Tenés agüita? ¿Eh? Tenemos un licor de huevo Y tenemos algo un poquito más fuerte ¿Algo más fuerte quiere? No Wikisito Está todo preparadito para usted Para que se quede tranquilo Para que se sienta como en casa ¿De acuerdo? Fue fascinado Tele hay Está conectada con la cámara de video en la habitación Hace un poquito, no sé, de calor Hace calor Vení Vení, vení Por acá vení, vení ¿Por qué pasa? Cuando en esta casa hace calor ¿Qué hay? ¿Qué pasa? A las chicas le pongo esto Mirá, apretá ese botoncito Ese, ese ¿El verde? Sí ¿Qué pasa? Miren lo que viene de arriba ¡Oh! ¡Oh! ¡La pelota se ha pesado! La original, ¿eh? ¿Te acordás? La pelotita La pelotita La original Pero esto no es todo No es todo ¿Qué hay más? Observe, querido PPB Salud ¿Esa? ¿Esa tecla? Bienvenido al infierno ¡Qué lindo es todo! Esa voz Escúchame Te voy a pedir un favor Porque ahora van a venir dos chicas de turismo carretera Son dos compañeras Y hacerme un favor Porque yo sé esta cuestión de la falta de experiencia Vas a estar un poquito nervioso Te pido que te tranquilices Olvidate ¿Qué nervioso? Cuando vos conociste el cocodrilo Ya lo hice de cartera ¿No? ¿Sabes? Yo estoy así Te he casado Yo estoy Olvidate La que debe estar nerviosa Es moni Bueno, ok, toma Vamos a volver Así Bueno Escúchame Yo me voy a poner un poquito cómodo Sí Me voy a poner mejor Ya debe estar por llegar el bagallo Sí Y Pepe Por favor Sentite como En tu casa Gracias, eh Muchas gracias Ay, qué Uy, qué mullido, eh ¿Quién dijo que venía el bagallo? Este muchacho está más caliente que bonista italiano Mirá, Marielena Yo creo que Pepe va a dar vueltas y vueltas y vueltas por el bar Y va a volver con el caballo cansado Él no puede vivir sin lo más importante que tiene esta casa Ay, ¿vos? No, no, el baño Yo no sé Pero se pasa horas adentro de ese cuarto ¿Qué hará ese muchacho? Yo estaría preocupada, Moni Estoy leyendo un libro de Bukai Que se llama El camino a la felicidad no tiene doble carril ni giro a la derecha Y ahí dicen Que después de una pelea matrimonial El hombre se siente más vulnerable a estímulos exteriores Ay, Marielena ¿Y eso qué quiere decir? Que afuera está lleno de pirañas Con hambre de hombres Y que le guiñan un ojito Y sácatel Le bajan la caña Entendré Y yo sácatel Le bajo los dientes Qué vida hermosa Lo que es este lugar, Dios mío Y me voy a tomar un whiskycito Ay, importado Cuánto hace Ay, qué lindo todo esto Ay, llegado Lalo 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 Lalo, llega la chica La chica Vamos, Pepe, vamos Hola ¿Qué tal? Hola 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 Somos las hermanas Gallo Elba y Loba Gallo Sí ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien Yo soy Pepe Pepe Argento Solo yo, Pepe Argento No Ajá Está bien Lalo, Lalo ¿Qué está pasando? Ay, pero si son mis chiquitas Hola, hola Vengan al tío Vengan a saludar al tío Le vamos a dar un beso al amigo Le vamos a dar un beso al amigo No Ahora Adelante, venlo El amigo soy yo Viste, viste que lindas que son Viste que lindas que te dije que son Hermosas Ah, disculpenme, no los presenté No Él es Pepe, es un gran amigo mío Es una persona muy importante ¿Eres? Mucho dinero Sí, sí, sí Es especialista en ingeniería, en cibernética En todo lo que tiene que ver Computaciones, medios de comunicación Es dueño de algunos medios ¿En serio? Sí, sí, sí Tiene radio, televisión Tiene todas esas cosas Y aparte, lo más importante Y por eso somos amigos Tiene un swing ¿En serio sos swinger? Vamos a sentarnos Sí, sí Ay, la batita que te regalaba Sí, mi vida me puse para ti Sí Qué linda Sí, pero Por favor Estás en casa Bueno, a ver qué anda pasando Vamos, cuéntame Mira, con mi hermanita justo estábamos pensando De que necesitamos la opinión de un adulto Ajá, bueno, para eso están en la casa del De Lalo Así que Venga, dígale al tío Venga, upa, upa Upa A ver, así yo le escucho mejor Sí A ver, dígale Va Sí, contale, contale No, es que no sé qué hacer, Lalo No sé qué hacer Porque mi novio quiere venir a vivir a mi casa Pero quiere seguir saliendo con otra No No, eso está mal Sí ¿No? Sí Eso es feo, Pepe Sí Eso es feo Muy feo, no se hace Es hora Es hora de que tu novio comience a tomar en serio la relación Una relación de verdad Y vos sos una tonta O tenés que empezar a hacerte respetar como una mujer Como debe ser Ahí está ¿Eh? ¿Qué? Sí Sí Tiene razón, él Tiene razón Gracias, Lalo No, no, por favor Quédate tranquila ¿Eh? Ahora vamos a la camita ¿Eh? Vamos a la habitación Vamos a ver cómo Vamos a ver Vamos a la camita Dale 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 Sí, sí No, no, yo me he dicho No, no Sí, no, yo me he dicho Sí ¿Te diste cuenta que vienen todos a preguntarme a mí? Como si yo tuviera todas las respuestas ¿Te diste cuenta? Soy un... Cuidado, no la lastimes con eso Echame una cosita Te voy a dejar Te voy a dejar con ellas Yo ya estuve con las dos ¿Ya estuviste con ellas? Y es un demonio ¡Oh! Estoy mal Es... ¡Logo! ¡No! Sí, mi vida Prende la cámara del video Sí Es un loco Vení Aquello ¿No te entendés? Un día Acá son mulliditos ¿De qué trabajás vos? Bueno, él dijo que soy muchas cosas ¿Viste? Sí, muchas, muchísimas Me confundí un poquito Sí, porque... Pero el fuerte... Zapato vendo Ah, zapato ¿Como Lalo? Como Lalo, sí Él me gusta estar así Y los vendo Te voy a contar una cosa Él se fue con mi hermanita Y van a tardar mucho tiempo Así que nosotros dos Vamos a estar Un rato bien largo Solitos Y bueno, esperemos no aburrirte ¿No? No creo No creo No tenés cara de aburrido Todo lo contrario Tenés cara de divertido Es más ¿Sabés cara de qué tenés? No De hacer cosas divertidas Loquitas Loquitas Sí, yo hago cosas locas ¿Sabés? Yo no paro No paro Pero siento que esta noche Va a ser una noche Muy, muy especial Sí Vale, quisimos poner un freno A la cosa y... Chiquita, mirá Que se la manejé Como pude haber visto Pero este... Mirá, bomboncito Te encontraste con un nombre Te vas a tener todo esto Y mirá lo que es esto, ¿no? Te vino de celeste Te vino tranquilo Te vino... Y este tipo, ¿sabés lo que es? Te encontraste... Shhh... Te encontraste con un tipo Que está casado Sí Y tiene dos hijos Dos Está casado hace muchos, muchos años Eso Sí Sí Y nunca la engañé a mi mujer La verdad te digo No te puedo mentir ¿Es verdad? Nunca Nunca Y mirá que pasar una... Y sobrellevar esos años Con esta... Me ha costado Porque es una mujer muy especial Una mujer que... Que me desatiende todo el tiempo No me cuida Es así Es así Es una persona muy especial No... No... Ni me despide cuando me voy Ni me saluda Nada Es así Es una mala persona Pero así Todo no le engaño Mira que no me lava Nada Nada me lava Nada Esto está limpio de milagro Porque fue y volvió A tintorería Pero no me lava No me plancha No me cocina No me hace ni el purecito de manzana Que me hacía mi mamá Que me encantaba No, el purecito de manzana No te lo hace Tan fácil como... Sí Ni el pure de manzana Mira, y empiezo a enumerarte A mí me encanta El churrasco Y la papá fruta La papá fruta no lo hace Tan la papá fruta No lo hace Ya a veces le pido un postre Para el ladrillo Un paquete Hola mamá ¿Y papá dónde está? ¿Está en el baño? No Perdón ¿Y si no está en el baño? Y no está mirando televisión ¿Dónde está? Bueno Se debe haber quedado en la zapatería Hoy trabajaba hasta tarde No mamá La zapatería cerró hace dos horas Discutieron Discutieron Y no me lo querés decir No No, no Hijita ¿Por qué no te dirías Si discutimos? No ¿Por qué discutiríamos además? Porque no tienen plata Y tienen dos hijos Que son un fracaso No, mi amor Coqui no es un fracaso Ay, gracias mamá No, ya ve Deja todo tirado Pero se saca el algodón El maquillaje Y lo deja arriba De la mesa de la cocina Y el tachito La cera para depilar Arriba de la cama Y después me usa La afeitadora mía Cuando yo me corto vivo Porque ella la usó antes Que se sacó atrás Entonces llega un momento ¿Qué es esto que digo? Vaya Vaya Te estás relajando No Estamos creando clima Me gusta que te relajes No, no En serio, tonto No, no, no Me gusta relajes No, no, no Debe haber un error acá Tranquilízate No pasa nada No pasa nada Tranquilízate Ahí sube No, porque él hace así Él hace el ruedito Y sube ¿Querés que te diga una cosa? Sí Sos un dulce Sos el personaje más dulce Que conocí ¿Sí? Sí De verdad Porque todos los hombres Que conozco Lo único que quieren de mí Es eso En cambio vos sos distinto Vos me charlás Vos me contás de tu vida Sos distinto Sos un hombre muy distinto En serio Es que Me gusta hacerte sincero Me gusta decirte la verdad Qué sé yo ¿Y querés que te diga yo algo? Me encantan Los hombres sinceros Hola Qué brazos fuertes Que tenés, ¿eh? Sí, yo levanto Muchas cajas de zapatos Muchas ¿Sí? Aquí la levanto Y la bajo Sí, claro Y se me ponen Y los otros trabajos Bueno, se me ponen Como una piedra ¿Como una piedra? Sí, sí, sí Sí, sí La verdad que sí Yo te voy a contar una cosa Todos los tipos que conozco Siempre se me tiran lances Porque ellos se creen Que las promotoras Somos todas tontas Pero no somos tontas Te juro, no es cierto ¡Ay! ¡Ay! ¡Lalo! ¡Lalo! ¡No está acá, Lalo! ¡No está! Pepe Te quiero hacer una pregunta Es la que gira Se que se ha abierto ¿Cómo te gustan las chicas? Y mira, cuando me miran Con esas dos caritas ¿Qué dos caritas? La tuya Y la de tu hermana Bueno, está bien, Paola Está bien, discutimos Pero vos le viste La cara a tu padre Por favor ¿Qué mujer puede ser tan tonta Para abrirle la puerta De su casa? Bueno ¿Qué? ¿Vos sabés algo? Confesá No, no Lo único que sé Que como roba El novio profesional que soy Sí A las mujeres solteras Nos encantan Los hombres con alianzas Ay, pero Paola La alianza de tu padre Es tan atractiva Como la que hicieron De la rúa con Chacho Álvarez Bueno, está bien Vos confiá En la falta de carisma de papá Y te vas a llevar Una sorpresita, mamá Te lo digo En este momento Debes estar con otra mujer Sí, claro Con otra mujer Y su perro Lazarillo Pero por favor, hija ¿Vos qué te pensás? ¿Que tu padre Ande de juerga en juerga? ¿Que en este momento Está la casa de una modelo A punto de apretársela? Por favor No existe en la vida Una mujer tan tonta Yo te tengo que contar algo Yo estoy buscando Un compañero Un confidente Un hombre que esté Conmigo siempre Que se quede a dormir Por ejemplo Conmigo toda la noche Ay, Dios Te voy a contar un secreto Sí Yo no soy como mi hermana Yo necesito a alguien Que me complete Que me nutra Te van a nutrir Lo vas a encontrar No vas a tener problema De eso Porque Te pido Disculpa Mira, yo me tengo que ir a mi casa Se me hizo muy tarde Me llevas ¿Qué posibilidades tengo Que Moni esté en coma cuatro? En los últimos 15 años No lo logré nunca No lo voy a lograr ahora tampoco Paulita ¿Vos de verdad pensás Que tu padre Me puede estar engañando Con otra mujer? No, mami No quédate tranquila Papá no es Ese tipo de hombres ¿Qué pasó hoy? Ey Mamu ¿Qué pasa? Dale, mamu Contale a Coqui ¿Qué te pasa? Coqui te va a poner el hombro Te va a entender Te va a consolar ¿Qué? Pasa, Coqui Que tu padre y yo discutimos Y él todavía no volvió a casa Oh, mamucha Papucho ahora debe estar en la zapatería Haciendo horas extras Ya llamamos a la zapatería Y cerró hace como dos horas, Coqui No digas boludeces De verdad ¡Ahí está! ¡Se fue con una mina! Yo sabía que se iba a avivar ¡Grande, Papucho! ¡Tocqui! ¿Qué decís? No, no, no No, mamu Espera un segundito Por favor Nada más Que Yo me encanta esto que está pasando Y además me gusta que te resulte atractivo Bueno, porque charlamos Porque no te acosé Pero la verdad Es que soy casado con hijos Y Es que a mí eso no me importa ¿Me esperas un segundito, por favor? Sí ¿Cómo te va, barba? ¿Bien? Te agradezco mucho todo lo que me has dado, ¿eh? Un trabajo hermoso Una mujer divina Dos hijos brillantes Un perro fiel Y paro con la lista Porque te hago juicio por mala praxis, ¿eh? Lo único que te pido Que anotes este sacrificio mío Para cuando nos encontremos arriba, ¿eh? Bueno De verdad Me encantó Pero me tengo que ir No, no, no Por favor, te lo pido, Pepe No te vayas, no te vayas Sos el primer amigo En cuatro meses de helado Que no me saltan la yugular Te lo suplico No te vayas No me dejes, por favor Ay, Dios mío Sos hermosa Y nadie me va a creer Que estuve en esta situación Y dije que no ¿Te des una fotito en bikini tuya? No, no, también está mal eso Yo me voy, me voy Cuídate mucho y suerte Pepe Sí Sos un tipazo Gracias Y tu mujer debe ser increíble No, es un desastre Pero es mi desastre Chicos ¿No quieren que firmemos todos una película? Me encantaría Pero no puedo Me tengo que ir Me tengo que ir Pero me encantaría Pepe Quiero saber ya mismo ¿Dónde estuviste? Porque esto no va a quedar así Vos y yo vamos a comer ¡Puérate! ¡Se me dio! ¡Puérate! 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 ¡Puérate!